Formalizó al Conjunto Tropical Santanera, agrupación que en una actuación en el Teatro Folis Berger, rebautizar el empresario y comediante Jesús Martínez Palillo, y la llamaría como Sonora Santanera. Ciento décadas que han marcado el corazón de todos, regalándonos momentos inolvidables a lo largo de todos estos años, presentándose en los recintos más importantes de México, América Latina y la Unión Americana. Gira que le valió la nominación de Latin Grammy, en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional, por el álbum Tour Sinfónico en Vivo, Auditorio Nacional.